¿Qué es la artrosis? La artrosis es una enfermedad degenerativa, llámese degenerativa por desgaste del cartílago. Las causas de la artrosis son fundamentalmente el desgaste del cartílago. El esfuerzo físico, llámese peso, actividad deportiva en personas no entrenadas, cargar pesos, caídas, van a producir un estrés mecánico sobre la célula del cartílago. Va a producir que esta célula, en vez de tener una uniformidad, se vaya deformando y vaya degenerando, vaya envejeciendo de forma precoz. Los síntomas de la artrosis fundamentalmente son dos. Y el más frecuente es el dolor. Dolor en la articulación enferma. Rodilla, cadera, dedos de la mano. Es el principal síntoma. Y la segunda característica o síntoma de la artrosis viene a ser la dificultad para realizar el movimiento. Por ejemplo, el paciente está sentado y tiene dificultades para pararse, para incorporarse. Tiene el dolor y siente una rigidez. Pero esta rigidez va a tener una característica que tiene una corta duración, no más de 15 minutos. Una tercera manifestación de la artrosis sería la deformación de la articulación. Y en manos claramente vemos nosotros los nódulos de Heberden que se dan en la articulación distal o los nódulos de Bouchard que se dan en las articulaciones proximales. El tratamiento a seguir en los pacientes con artrosis va a ir dirigido fundamentalmente al problema. Este es dolor. Entonces usamos analgésicos, antiinflamatorios, eventualmente podemos usar opiácidos. Y el otro punto importante es la terapia física. La terapia física va a ir dirigida también a calmar el dolor, pero sobre todo a mejorar el funcionamiento de la articulación. Nosotros prevenimos la artrosis fundamentalmente con los cuidados respectivos. Sabemos que la artrosis va a ser un desgaste por exceso de trabajo de la articulación o del cartílago, por consiguiente tenemos que quitarle trabajo. Y eso fundamentalmente es bajar el peso. Si es que tenemos sobrepeso o el peso que carguemos a realizar nuestras actividades. Gracias por ver el video.